que son aquellos que deberían haber estado cumpliendo el papel de avisarle, por ejemplo, visitar a cada uno de los beneficiarios, que no son pocos, digo, mil beneficiarios directos en San Rafael, más su familia, no es un número menor. Y además ese mismo recorrido podría haber servido también para controlar, para ver, digo, si se quiere controlar, se puede controlar. Darlo de baja creo que no es una medida que le ayude a ninguno de los productores. ¿Y cuándo le contestan a ustedes si aceptan esa prórroga? Y hasta aquí no hemos recibido respuesta. ¿Y la prórroga hasta cuándo la solicitan ustedes? ¿Una semana, dos semanas, un mes? No pusimos tiempo, pusimos hasta que pedimos una prórroga del vencimiento hasta que se resuelva o se revierta la situación de los productores. Bien. Porque, como te digo, el que no se empadronó hasta hoy, si las medidas no cambian, aquel que no se reempadronó va a pasar a ser monotributista común y se va a enterar quizás cuando le llegue la boleta de deuda de la AFIP. Claro. Bien. Estamos con Natalia Galamba, concejal del Frente Somos Mendoza. Concejal, ayer fue un día histórico, ¿no?, en la República Argentina, el tema del aborto y finalmente el no en su mayoría que ganó. Así es. ¿Usted estaba de qué lado? ¿O está de qué lado, no? Estoy del lado de la vida. Sí. De la vida. Por eso creo que hubiese sido necesario que se aprobara el proyecto. Porque así como fue el resultado, tristemente no se cambia nada. Sí. Y se siguen muriendo mujeres todos los días. Y realmente, si estamos a favor de la vida, no podemos pretender que se mueran las mujeres. Y tampoco, digo, no quiere decir que uno esté a favor del aborto. Yo no estoy a favor del aborto. Creo que es... Es la despenalización. Es la despenalización. Este tema genera bastante discusión hasta incluso internamente dentro de los mismos partidos, ¿no? Porque acá no se toma una postura en forma partidaria. Son posturas muy particulares. Son posturas que han atravesado todos los partidos porque tienen mucho que ver también con la parte religiosa. Sí. Tienen que ver mucho con la formación religiosa y dogmática. Y realmente se ha corrido del lugar a los legisladores que deberían tener, que es el de las políticas públicas de salud. Porque creo que la única manera de disminuir la cantidad de abortos es que el Estado sepa que sucedan y pueda controlarlos. Si el Estado no se entera que suceden los abortos, como sucede hasta el día de hoy, que las mujeres llegan a desangrarse al hospital, no hay forma de que se pueda prevenir. La única manera de incidir para bajar la cantidad de abortos es que el aborto sea legal y que el Estado pueda implementar políticas públicas de educación sexual, de prevención y de contención, siempre y cuando, como digo, esto sea algo que la mujer haga legalmente. Si no, no hay forma. Siempre vamos a ir atrás de penalizar o nos enteramos cuando ya es demasiado tarde. La ley de educación sexual que se propone en las escuelas, ¿usted cree que es necesaria aplicar? Absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria la ley de educación sexual. Por ejemplo, escuchaba recién a Silvio que hacía referencia a la ley de educación sexual integral. En realidad sí se aplicaba en el gobierno anterior. ¿Con cuál? ¿El de Jaque o el de Pérez? Con el de Pérez se aplicaba a la ley sexual integral. Y como contenido transversal a las diferentes materias. El tema es que no se aplicaba en forma pareja. Digo, no se aplicaba, no se aplicó nunca como debería. Ni se aplica hasta el día de hoy. O sea, usted dice que en el gobierno de Pérez se aplicaba, pero mal. Sí, claro. No se si mal. No fue suficiente. Porque en realidad el tema es que siempre terminó primando la postura a veces individual. No como proyectos institucionales. Las instituciones tenían proyectos institucionales sobre educación sexual integral. Cada docente, si le parecía, lo hablaba. Y si no le parecía, no lo hablaba. En el caso de las horas, por ejemplo, que tenían los docentes de educación sexual integral, en este gobierno se han dado de baja. O sea, que eso no me parece... Lo que usted dice, concejal, es que lo poco que se hizo en el gobierno de Pérez respecto a este tema, hoy ya no se hace nada. Insisto, las horas de educación sexual integral se dieron de baja. Muchas horas de los profesores que tenían, justamente, que estaban formados y capacitados para esto. Y además, ese es uno de los debates grandes también que hubo en el debate del aborto. Porque justamente hoy escuchábamos decir que lo que necesitábamos era educación sexual. Y no hace mucho, aquí mismo en San Rafael, el día que se hacía la jornada de educación sexual integral, en muchas escuelas se folleteó desde las mismas escuelas para que los padres no mandaran a sus hijos a la escuela. Sí. Entonces, creo que es indispensable la educación sexual integral, indispensable desde el Estado y también tenemos que entender desde las familias que si en la escuela nosotros mismos estamos proponiendo que los chicos no vayan a la escuela, el día que se hace la jornada de educación sexual integral, estamos retrocediendo 200 años. Respecto al matrimonio igualitario, ¿cuál es tu opinión en ese tema? Absolutamente a favor. ¿Por qué crees que antes quizás dentro del peronismo se marchaba junto al obispo en contra? Insisto, estas son cuestiones que tienen que ver mucho con lo religioso y no con políticas de Estado. Cuando se debatió el matrimonio igualitario, justamente una de las cosas que se decía era que, bueno, que era antinatural y demás. Nadie, nadie obliga a nadie a casarse. Digo, el matrimonio igualitario lo único que hizo fue blanquear una realidad que ya sucedía con la convivencia de parejas del mismo sexo que nunca pudieron tener el acceso. Y hoy por hoy lo tienen y es un derecho más y no afecta ni le hace mal a nadie, todo lo contrario. Respecto, Natalia, lo último de mi parte, ¿no? Sí. ¿A la relación de la Iglesia con el peronismo? Bueno, esa es una relación histórica, digo, y cada uno, sea del partido que sea, tiene el derecho de profesar la religión que sea. El tema es que cuando a una persona le eligen como legisladora, no le eligen solamente o mayormente por sus creencias religiosas. Se elige por un proyecto partidario, porque si no, habría que hacer un partido de católicos y un partido de evangélicos y un partido de ateos. No se elige, digamos, por la creencia religiosa. Y creo que, bueno, en políticas públicas y en la política en general, si se termina mezclando la religión con la política e interfiriendo en cosas que quizás no deberían interferir, entonces, bueno, salimos perdiendo todos. Bueno, gracias por venir, concejales. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí estaba Natalia Galamba, concejal del Frente Somos Mendoza-Juanma.